Buenas tardes, gente. Bueno, vamos a ver el significado de la palabra espurio. Está muy de moda en el lenguaje jurídico, sobre todo en los procedimientos iniciados mediante denuncias por presuntos delitos de violencia de género. Es muy común y frecuente escuchar o leer en los escritos judiciales esa palabra. La palabra espurio. ¿Sabéis qué significa? ¿Sabéis qué significa espurio? Ilegítimo, falso, no auténtico. Esas palabras me suenan mucho, y sobre todo a muchos padres, y segundas parejas, familias, que estamos perjudicados por presuntas denuncias falsas, en lo que respecta a presuntos delitos de violencia de género. Lo más frecuente es el uso de estas denuncias en el ámbito psicológico, alegando unas coacciones, un acoso. Todo ello empleado, como está tan de moda, empleado por los jueces y juezas, sobre todo de violencia de género y de lo penal, con un uso espurio del procedimiento. Un uso ilegítimo, falso, injurioso. Claro, evidentemente, cuando una mujer, con el programa actual que tenemos, con la actual ley de protección integral de violencia de género, se produce una separación, o simplemente porque a ese miembro de la pareja, en uso de su libertad, le interesa finalizar la relación, como le es muy favorable el actual panorama legal, lo que hace, de momento, es irse a una comisaría, a un puesto de la Guardia Civil, o ya ni eso, ya incluso, en asuntos sociales de cualquier ayuntamiento, o del Instituto de la Mujer, es posible ya tramitar la orden de protección, orden de alejamiento, orden de protección. Y, simplemente, con ir a la comisaría y alegar estos hechos, una ecuación en mateto psicológico durante la convivencia, pues, desde el minuto uno, se procede de la detención del otro miembro de la pareja, y esta persona ya, desde ese instante, ya resulta ganadora o vencedora. Aunque a posteriori se demuestre ese uso espurio del procedimiento, y no le acarree ningún tipo de consecuencia penal. No vamos a decir legal ni judicial, porque aquí lo que entienden los españoles y las españolas son el bolsillo, sobre todo, y el ámbito penal. A un niconesa, en caso de que se demostrara la interposición de la denuncia falsa, le podría acarrear una sencilla multa, que merece mucho la pena, rinde mucho la ganancia. Igualmente, muchos despachos de abogados y abogadas, mediante ese uso espurio, leonino, macabro, ruin, recomiendan la interposición de una denuncia penal, aún a sabiendas de que esos hechos no revisten carácter de sanción penal o de infracción penal. De ahí viene el uso espurio. Y bueno, creo que vamos a seguir, por desgracia, conociendo el uso de esa palabra, puesto que ya tenemos conocimiento y hay constancia plena del nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Con lo cual, dicho de forma irónica, vamos a ver, vamos a comprobar la independencia total de este organismo con respecto al gobierno. Tanto que alude, defiende y alardea de aquella independencia. Mucho más con los tiempos que nos vienen de este gobierno de izquierda, de extrema izquierda, feminista, entre PSOE, Podemos y esa serie de personajes nombrados bajo el amparo o visos de la democracia. Y bueno, por no extenderme mucho, ahí lo dejo. El uso espurio del procedimiento. Aún quedamos muchas personas valientes, padres, madres, familiares, amigos, en esta sociedad, que consideramos que ya es mayoritaria en el conocimiento de toda esta problemática, aún quedamos algunos valientes y personas con coraje para visualizar, sacar a la luz toda esta serie de problemas e inconvenientes judiciales que estamos soportando. No así las personas cobardes, leoninas, ruines, zafias, podemos pensar cualquier calificativo lo más ruin del ser humano en aquellas que interponen presuntas denuncias falsas. Y una vez que se demuestren en el correspondiente procedimiento denuncias falsas con letras mayúsculas. Bueno, voy a correr un ratito para fogear un poco y dejar el uso espurio para las personas cobardes.